Esta es la presentación del plan de trabajo de los 10 años de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que se titula Desde y Hacia el Territorio. La idea es, después de 10 años de experiencia de la Defensoría de Niños en Santa Fe, poder bajar al territorio las políticas públicas de niñez, entender la importancia del rol de los servicios locales, concretamente de los municipios y las comunas, en las estrategias que involucran a niñas, niños y adolescentes. El actor territorial es el que está más a mano con el niño, la familia, las instituciones, y la idea a través de este programa es capacitar y fortalecer a esos servicios locales para lograr una mejor articulación dentro del sistema de protección integral. Tienen tres ejes, en primer lugar el intercambio de experiencias, en segundo lugar la capacitación, y en tercer lugar un espacio destinado a la voz de niñas, niños y adolescentes, cuya idea es que ellos también participen y co-creen políticas públicas junto con los actores. Me imagino mil problemas, pero ¿cuáles serían los centrales en la provincia vinculados a los niños y las niñas? Mira, hoy el problema central es la pobreza y el atravesamiento por la pandemia, la crisis socioeconómica que ha impactado en un aumento de pobreza en la franja de niños. Según datos de UNICEF Argentina el año pasado, el 66% de niñas y niños de todo el país, incluyendo nuestra provincia, son pobres, de extrema pobreza, y obviamente eso trae aparejado a otras vulneraciones de derechos, a su integridad física y psíquica, el acceso a la educación y a la conectividad, que es disparar en todos lados, el acceso al juego, a la recreación, a la salud, entre otros. ¿Presupuestos para los niños, las niñas y los adolescentes? Entendemos que hay presupuesto, que debe haber más presupuesto, que nunca es suficiente, y además, cómo se direcciona el presupuesto, es decir, tal vez haya cantidad suficiente de dinero, pero el tema es cómo se distribuye ese dinero en los sectores más vulnerables, que es lo que está dentro del sistema de protección.